¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Penteame lo que sea. I like you, pum pum, girl. De mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que ganas me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Ese criminal como lo mueve es un perito. Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando y gravity. Dale y pone la regla, tiene que obedecer. Mami, no tiene pausa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Penteame lo que sea. I like you, pum pum, girl. Tiene candela y yo tengo la abuela. Llama a 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la palita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mientras esa tunga tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Penteame lo que sea. I like you, pum pum, girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she juggal in Ari. Every way me got me, never left far at all. Yes, sir, daddy me scoop me at the ram dance, man. Ram it in a dance, all in a in a nation. You never know, say, daddy me stole me at the boom shop. I take my number, I lay it down flat and I want cardboard box. You say, daddy me Yankee, I go reach in a hip hop. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, you know, say, daddy me stole me, I go glam. I like you, pum pum, girl. Take the manas, you say, daddy me stole me, stab a girl down the land. And I, I love you, pum pum, girl.